Vengan para acá, chicos, vengan para acá. Ustedes en casa, a votar. Tienen dos minutos para salvar a estos chicos. ¡Corre tiempo! Gaba, ¿crees que fue el tema el que te tiene aquí? Pues definitivamente yo creo que es mi desempeño el que me tiene aquí, independientemente del tema. Y pues realmente me quiero quedar para demostrar que tengo que estar aquí en la final. Ruby, calificaciones muy dispares entre los jueces. ¿Por qué crees? Pues la verdad yo siento que sí me faltó. Mucho, sobre todo en lo que dicen chacho. Y pues aquí la cosa es tomarle en cuenta las cosas malas, porque las buenas pues ahí están, pero las malas son las que tengo que trabajar. Maru, ¿qué faltó? ¿Por qué estás aquí hoy? Bueno, porque ya somos buenos todos y alguien tiene que tomar este lugar. Pero mi experiencia en la academia no ha terminado. Yo quiero seguir aprendiendo y sé que voy a continuar. Paco, ¿está tu papá hoy en el foro después de mucho tiempo? ¿Te puso nervioso eso? Un poquito, un poquito. Para mí fue mi referencia, como lo dije hace rato. Fue la primera persona que yo vi cantar y quise dar lo mejor. Pero tengo mucho que dar todavía aquí en la academia, así que espero que toda la gente esté votando ahí. Casi siento sus votos, sus llamadas aquí conmigo. Gracias. Es increíble ver a cuatro grandes alumnos que incluso tuvieron buenas noches esta noche de sus presentaciones, pero la competencia cada vez está más reñida, los alumnos cada vez están en un nivel mucho mayor, por lo tanto los jueces cada vez tienen un mayor nivel de exigencia. El día de hoy ellos aclararon que iban a evaluar no solamente la capacidad vocal, sino la interpretación de los alumnos. Es por eso que tenemos a Paco, a Maru, a Rubí y a Gaba, que a pesar de ser grandes alumnos, están aquí en zona de peligro. Le pedimos a usted, la gente del público, que por favor vote por ellos, porque uno de ellos esta noche termina su sueño en la academia 10 años. Quedan 15 segundos y a mí me sorprende las votaciones tan dispares. En el caso de Rubí, por ejemplo, Marta le puso 10 puntos y sin embargo esta noche está aquí sentenciada. Tres, dos, uno, tiempo. Basta, basta de mensajes, basta de mensajes en este momento en casa. Y ahora sí, vamos a saber quién se va. En lo que nos traen los resultados, quiero que me digas, Gaba, ¿cuál de los cuatro se va? No, no puedo decir, no sé. No, no sé. Me piden que lo digas. No, yo solamente espero, pues que no sea yo, pero no sé. ¿Quién se va a Gaba? Si no eres tú, ¿quién? No, no, no puedo, o sea, no sé. Realmente no sé. A mí no me metan en broncas, nomás no me quiero ir yo. ¿Nadie va a decir quién merece salir hoy? No, todos merecemos seguir, todos. Paco. Creo que hasta hoy se han ido muchos que no deberían haberse ido y creo que ninguno de los que estamos aquí merecemos salir todavía. Así que, desgraciadamente son todos muy diplomáticos, pero esto es una competencia. No son enemigos, son rivales. Este es un reality show. Estamos buscando los talentos, las voces y la gente finalmente es quien toma la última decisión. Y la notaria, Ernestina Bejarano, notaria pública 216 del Distrito Federal, quien da fe y legalidad. ¿Ya tenemos las votaciones, licenciada? Gracias, Ernestina. Tenemos cuatro grandes alumnos que han tenido grandes noches en este escenario y uno de ellos saldrá esta noche. Gracias, Ernestina Bejarano, notaria de público 216, por entregarmelo. En este momento, tengo el resultado. ¿Cuál es el alumno de los cuatro que ya no continúa con nosotros en la academia? El alumno que se va esta noche, gracias a sus votos, es Gaba. Gaba Flores de Monterrey, Nuevo León. Es quien abandona hoy su sueño de la academia. Nadie se lo esperaba, pero finalmente la gente es quien toma la decisión, es quien vota. Y esta noche Gaba abandona el sueño. Nadie nos esperábamos una noticia así. Es increíble, teniendo las noches que ha tenido. El primer día es de la academia, lo tuvo Gaba, el primer día es absoluto de la academia, es quien abandona esta noche la casa. Una voz estupenda. Y esta noche se va en el concierto número 11. Gaba. Gaba. Venga, gracias por estar aquí. Así son las reglas, la gente votó. Me gustaría que digas unas palabritas antes de retirarme. Pues, yo estoy muy feliz aquí. No, no, no pasa nada por irme ahorita. Creo que lo disfruté mucho, aprendí muchísimo. Me da muchísimo gusto conocer a la gente. Gracias, Gaba. Gracias, gente. Gracias. Gracias, pero nos corta el aire, se nos va. Muchísimas gracias. Pedimos que tomes tu maleta. Yo apoyo al público, la verdad, no estoy de acuerdo. Nos tenemos que ir, mira. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Toma tu maleta, Gaba, por favor. Perdón, Miriam, pero nos tenemos que ir en el concierto del aire. Perdón. No estás de acuerdo. No, no. No estoy de acuerdo. Y no porque sea mi paisana, porque Gaba es una gran cantante. Gracias a todos. Muy buenas noches. ¡Gracias!